y qué tal gente ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo para el canal vamos a analizar rápidamente el deck que tengo para el juego de yu-gi-oh este deck es de neospace y primero que nada necesitamos 2 héroe elemental neos 2 héroe elemental colibri 3 cuidador de la magia 2 delfín aqua neos 2 dragon arco iris 3 prisma una jarra de la metamorfosis 2 musgo neos 3 contact neos 3 fusion neos una fusión contacto milagrosa 3 neospatio y 3 next un agujero 2 agujero negro una armadura sakuretsu dos compulsores un disruptor 2 fuerza del espejo y 2 next trampa un delfín marine neos 2 héroe elemental aqua neos un héroe elemental musgo brillante héroe elemental neos magma héroe elemental marine neos héroe elemental neos brillante héroe elemental storm neos este es un musgo brillante y dos neos arco iris ok el deck va enfocado a estar buscando al héroe elemental neos ya sea en el deck o ya sea en el cementerio esto con la finalidad la base que tengo es poner a aqua dolphin poder tener sus variantes de fusiones o si se me complica demasiado el deck o en la partida más bien poder traer al héroe elemental arco iris neos arco iris ya que pues tiene 4 500 de ataque aparte tiene tres efectos en el cual puede regresar monstruos bueno cualquier carta del cementerio cualquier carta de monstruo o de la zona de fusiones o trampas al respectivo deck del contrario por otra parte tengo al héroe elemental me parece brillante para que pueda buscar cartas magias y traérmelas a mi mano la finalidad de tener el deck es que me gusta tener esta estructura del deck para poder traerme al héroe elemental aqua marine ya que al momento de tocar campo una vez por turno puedes estar descartando una carta una mano perdón puedes descartar una carta de la mano del oponente por otra parte puse a lo que es colibrí para poder traerme al héroe elemental que me gusta que es storm su efecto es cuando toca campo una vez por turno puedes destruir todas las cartas magias o trampas que estén seteadas en el campo y esta su otra habilidad o su otra función es que cuando regresa a la zona de fusión de deck puedes regresar todos los monstruos en el campo a sus respectivos decks entonces es una carta muy buena si sabes como manejarla o en el caso de que se te complique nuevamente la partida también podemos utilizar la carta next para musgo brillante y traerse la fusión musgo centellante que ahora una vez que el ataque o el ataque en cualquier monstruo puede robar una carta del deck que controla ese musgo brillante si es trampa pues se pone en posición de defensa si es magia puede atacar directamente y si es monstruo pues termina la fase de batalla siento que para tener una base con este deck de héroes elementales neos va muy bien el deck sabe cumplir la función en estar siempre siempre estar buscando el elemental neos por donde sea aquí quizás lo que algunos podrían opinar es quitar las cartas next y meter otro tipo de cartas para poder ser más rápido el deck y si te gustó el video recuerda dale like, comparte, comenta si quieres que te traiga otra variante de héroe elemental neos otro deck que tengo por ahí y también tengo deck de héroes elementales si es así me gustaría mucho que también te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte un video de este tipo bueno hasta aquí ha sido todo hasta la próxima